qué tal amigos de youtube cómo están en el día de hoy espero se encuentren perfectamente y con muchas ganas de aprender cosas interesantes porque les traigo el vídeo 11 del curso de css a fondo el objetivo de hoy es sencillo pero a la vez muy importante porque vamos a incluir en nuestros conocimientos un concepto muy manejado en css sobre todo por los desarrolladores que ya tienen cierto nivel de práctica al aplicar y configurar estilos en las páginas web les estoy hablando de las propiedades abreviadas o propiedades short hand en este corto vídeo vamos a ver cómo podemos crear archivos de estilos css más ordenados compactos y fáciles de entender gracias a estas herramientas es por esta razón que los invito a continuar viendo este vídeo así que pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos amigos hemos ya avanzado por bastantes temas en lo que llevamos de este tutorial y paralelamente vamos conociendo interesantes propiedades css en este punto pensando en lo que vienen próximos vídeos veo la necesidad de detenernos unos minutos para analizar y comprender una clase o tipo especial de propiedades importantes que tiene css son las propiedades abreviadas o en inglés denominadas las propiedades short hand en los vídeos que llevamos de este curso las he utilizado constantemente pero he pasado por alto explicarlas a ustedes debido a que estoy acostumbrado a utilizarlas a diario pero quizás sean algo desconocido o confuso para ustedes en algunos casos entonces permítame como les dije unos minutos para que vean de qué se trata esto existen varios casos en los cuales podemos utilizar propiedades abreviadas en css los más habituales son al configurar fuentes para nuestras páginas al aplicar background al aplicar bordes al aplicar márgenes y al aplicar rellenos como siempre vamos a utilizar ejemplos prácticos para analizar cada uno de estos escenarios utilicemos esta página html miren tenemos simplemente un contenedor con un texto en su interior no vamos a necesitar nada más vamos al archivo de estilos css seguramente lo primero que hacemos en una página es configurar la fuente o tipo de letra que vamos a utilizar junto con todas sus propiedades asociadas colocamos algo así luego más adelante por ejemplo queremos aplicarle al dip ciertos márgenes por todos lados entonces colocamos este bloque además le queremos colocar una imagen de fondo y también por supuesto unos rellenos para separar el texto del borde y ya que hablamos de borde pues también le vamos a colocar uno a la caja y finalmente centramos el texto y lo colocamos de color blanco para que se vea mejor y listo en el navegador logramos obtener el resultado esperado ahora si se fijan para lograr esto fue necesarias 34 líneas de código css prácticamente sólo para configurar el tip con unas márgenes rellenos y fondo pensando en esto en buscar la forma de hacer más cortos los archivos de estilos y más fáciles de entender entonces se crearon las funciones abreviadas en css por medio de las cuales podemos asignar valores a diferentes propiedades en una sola línea analicemos este escenario de configuración de fuentes en esta página estamos utilizando algunas propiedades que nos permiten personalizar la forma en que se ve el texto en el navegador si lo desean como parte de sus prácticas jueguen con los valores individuales para ver los efectos generados en el navegador miren para configurar las fuentes de nuestra página lo mejor es usar la propiedad font la cual puede recibir al mismo tiempo estilo variante peso tramo también llamado stretch tamaño de la letra un slash tamaño de la línea y familia eso quiere decir que en este bloque podríamos cambiar todas estas líneas por esta sola y el resultado sería exactamente el mismo que debemos considerar en la propiedad font primero debemos indicar los valores en el orden mencionado anteriormente aunque podemos someter algunos valores si no necesitamos configurar todos en nuestra página los únicos que son obligatorios como mínimo son el tamaño y la familia por ejemplo esta instrucción también es válida en el navegador vemos que se sigue aplicando el tamaño de la letra de la línea y la familia y las propiedades que omitimos en la instrucción font se toman con los valores predeterminados o por defecto que trae el navegador recuerden el tamaño de la letra y la familia son lo mínimo que debemos indicar para que la propiedad font se tome como válida y cuidado con esto porque lo que indiquemos en esta línea prevalece sobre cualquier propiedad independiente que tengamos antes en el mismo bloque esto es debido a la regla de cascada que ya conocemos observen como en el navegador la letra no se ve ni inclinada ni en negrita porque en la siguiente línea como omitimos esos valores estamos indicando que el estilo y el peso de la fuente deben ser los valores por defecto del navegador está claro verdad distinto sería si estas líneas las colocamos después de la instrucción font así por la ley de cascada ahora sí estas dos instrucciones pesan más y por eso ahora sí funcionan ojo con este comportamiento amigos por el momento dejemos la instrucción font con todos los valores como lo teníamos al principio algo similar pasa con las márgenes podemos colocar cada una independiente o utilizar la propiedad margin que recibe primero la margen superior luego la derecha inferior y por último la margen izquierda siempre en ese orden por lo tanto estas cuatro líneas las podemos convertir en sólo esta ahora qué debemos tener en cuenta con esta propiedad margin ojo a diferencia de font si en margin no colocamos todos los valores los faltantes no se dejan con el valor por defecto sino que más bien se les aplica uno de los valores que sí indicamos miren este ejercicio para entenderlo mejor si utilizamos la propiedad margin y sólo indicamos un valor por ejemplo en este caso sólo 50 pixeles eso quiere decir que todas las márgenes serán de 50 pixeles o sea como si realmente colocáramos la propiedad así con 50, 50, 50 y 50 ahora si colocamos dos valores por ejemplo 30 y 60 las otras dos márgenes tomarán ese mismo patrón o sea 30 abajo y 60 a la izquierda es como si realmente colocáramos 30, 60, 30, 60 finalmente si se nos llega a ocurrir colocar sólo tres valores por ejemplo 40, 20 y 15 la margen faltante que sería la de la izquierda tomará el mismo valor que la margen derecha o sea sería lo mismo que colocar 40, 20, 15 y 20 pixeles muy bien tener muy claro y en cuenta estas consideraciones listo amigos ahora siguiendo con el ejercicio analicemos lo que podemos hacer con los fondos miren para este caso CSS nos presenta la propiedad background que permite asignar en una sola instrucción valores para propiedades como color de fondo, imagen de fondo, el patrón de repetición y la posición slash tamaño de la imagen de fondo por lo tanto en el archivo de CSS de la página podemos reemplazar todo esto por esta línea y los resultados en el navegador serían exactamente los mismos las consideraciones a tener en cuenta para esta propiedad serían las mismas de la propiedad font o sea si no indicamos alguno de los cinco valores éste tomará el valor por defecto o valor predeterminado que tenga el navegador adicional a esto para esta propiedad no existe un valor que sea obligatorio o indispensable lo único a tener en cuenta es que si asignamos un valor para el tamaño del fondo este dato siempre debe ir después de la posición separados por un slash como lo vemos en el ejemplo de nuestra página posición centrada tamaño contain o sea ajustado recuerden que el tamaño se puede expresar en pixeles o en porcentajes también bien continuando con el problema ahora encontramos a los rellenos estos son exactamente lo mismo que la margen pero en este caso vamos a utilizar la propiedad padding que recibe los valores para el relleno superior, derecho, inferior y finalmente el izquierdo en nuestro archivo de estilos debemos reemplazar estas cuatro propiedades por sólo esta recordemos que si no colocamos todos los valores entonces los faltantes se completan con algunos de los valores que sí indicamos siguiendo algunos de los patrones que vimos en el caso de la margen perfecto, para finalizar el ejemplo de propiedades abreviadas tenemos otro caso muy común y son los bordes observen, de hecho en este momento ya estamos utilizando tres propiedades abreviadas para asignar el ancho, el estilo y el color a cada uno de los cuatro bordes que componen una caja estas propiedades se comportan como margin y padding que acabamos de analizar y nos permiten básicamente abreviar todas estas los invito amigos a que detengan el video un momento y analicen lo que estamos realizando en estas tres instrucciones esto con el fin de comprender perfectamente por qué obtenemos estos resultados en el navegador otro dato importante de los bordes es que podemos hacer uso de la propiedad border también es una propiedad abreviada que permite asignar ancho, estilo y color a los bordes pero es limitada porque sólo nos permite un valor por cada propiedad es decir, algo así observen que indicamos que todos los cuatro bordes de la caja deben tener un ancho de tres pixeles, un estilo dash y un color orange si necesitamos personalizar aún más los bordes de la caja debemos utilizar mejor estas tres líneas ahora sí amigos, con sólo 18 líneas de código casi la mitad de las que teníamos al principio logramos exactamente el mismo resultado imaginen el espacio que podemos ahorrar en grandes proyectos si utilizamos propiedades abreviadas muy bien amigos, básicamente estos datos eran los que quería compartir con ustedes recuerden, es muy importante que nos familiaricemos con el uso de estas propiedades existen unas cuantas más, pero seguro las vamos a ir conociendo poco a poco pero ya sabemos cómo se comportan generalmente hemos llegado al final de un video más espero hayan aprendido algo nuevo en este día recuerden, somos videojuegosydesarrollo.com pasen un momento por la descripción del video encontrarán información importante y si tienen dudas, dejarlas en los comentarios no se olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y activar las notificaciones para estar siempre en contacto hasta la próxima amigos chao 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 CC por Antarctica Films Argentina